¡Todo en el privilegio de Maquinaria! ¡Ella es la Primo! ¡Todo en Maquinaria compadre! Cierra tus ojos, abre tu mente, siente mis manos acariciar tu piel Que la distancia no vaya a interrumpir, y que no sientas que estoy lejos de ti Siento lo mismo, me desespera, las horas que son lentas en el reloj Pero yo sé que esto nos pasa a los dos, somos la más bonita historia de amor Y no sé qué haré, si no te vuelvo a ver ¿Qué haré sin ti? No sé cómo vivir lejos de ti Y no voy a hablar de nada, por ti te haré sin ti Siento lo mismo, me desespera, las horas que son lentas en el reloj Pero yo sé que esto nos pasa a los dos, somos la más bonita historia de amor Y no sé qué haré, si no te vuelvo a ver ¿Qué haré sin ti? No sé cómo vivir lejos de ti Y no voy a cambiar de nada, por ti te haré sin ti Y no voy a cambiar de nada, por ti te haré sin ti Y no voy a cambiar de nada, por ti te haré sin ti Y no voy a cambiar de nada, por ti te haré sin ti Y no voy a cambiar de nada, por ti te haré sin ti Y no voy a cambiar de nada, por ti te haré sin ti Y arriesgar su vida Ponerse de amor al secreto De la codicia la vida Vamos a continuar con algo bonito Vamos a tocarles algo al ritmo de cumbia Para que bailen, que disfruten, que muevan el esqueleto La hechicera suena de esta manera, compadre Hace años en el centro de la moría que te veo Y me parecen los cielos de los noviembre Con tus esprensos, mis seres sospechos Y salvo la tabla Por ti, ese tuyo, ese se busca la hechicera Para terminar, esa la fe Voy a atravesar ¡Alto! Ay, no, me lo sabe, no me costó Mujeres que son como consuelo Desde que empiezo, no te sabes margar Yo no me busco Pero no soy solo preso Abajado y confundido Y en la casa de tu olvido Esperando tu invención Para terminar, esa la fe Voy a atravesar, voy a decir fronteras Como un almacén y detrás de ti Voy a comenzar con la redoteca Con tu abuelo a suerte 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 El amor es tan pequeño, pues bruto Que me gusta por esa edad En tus brazos al fuego, que me queda Como una bandera de peta En cadena de cada morirá Por ti, ese tuyo, ese tuyo Así que cae más Con tu abuelo a suerte Ya que voy Porque la blaza de ella Como una bandera de peta Nuestra tierra Solicita M battle Te diría que ayer al cielo le pedí que regresara Contigo, tan siquiera por solo un instante Si no quieres como amarte, te presta como amigo Y lo único que quiero es que ven y tíame Contigo, tan siquiera por solo un instante Mi amor y cabezo en mi show, dices que vienen Haz ganos nombrados el sonido por tu voz Este suyo me directamente su dulce de tus mãos Con el que tuvo eu boosting, sin cada palabra condition Y eso, sé que lloro el amor Y te mueras en tu amor Y esto es mi doble vida Muchas gracias, amigos. Gracias. Buenos días, muchas gracias por haberse acompañado, la montanaria norteña, los vamos a dejar en las manos, nuestros amigos, alto, alto, muchas gracias amigos, muchas gracias. ¡Aplausos! ¡El aplauso de los fuertes! ¡A la montaña, la montaña! ¡El aplauso bonito para que este día, a estos grandes señores, a estos grandes intérpretes! ¡No se nos vaya! ¡Vamos a continuar! ¡Viene más música, más alegría! ¡Para todos ustedes, aquí los fundamentales, que corregir en Portrera! ¡Continuamos con la música! ¡Pruestas horas y muchachos!